Buenos días. Esta segunda mesa está dedicada a la gestión de los riesgos. Lleva el título de Gestionando Riesgos. Y para empezar, y luego evidentemente todo el tiempo es para los actores en esta segunda mesa, diré únicamente que mi nombre es Sergio Alonso Groza, soy catedrático de meteorología en la Universidad de las Islas Baleares y mi campo de actividad fundamentalmente ha estado centrado en la meteorología y el clima del Mediterráneo Occidental. Se me ha encargado por los organizadores, y agradezco enormemente a ellos, el que me hayan invitado y hayan confiado en que yo esté aquí, decía que se me ha encargado moderar esta segunda mesa. Y quiero indicar únicamente un poco cuál ha sido el camino desde el punto de vista de la ciencia. Desde hace décadas la ciencia ha estado dedicada, la ciencia del clima podemos decir, ha estado dedicada a conocer primero el clima, a intentar averiguar cuál podría ser el clima del futuro, e intentar averiguar cuáles serían los impactos de ese clima del futuro. Y ahora estamos dando un paso más. Hablamos de riesgos, hablamos de mitigación, hablamos de adaptación, y fundamentalmente esta jornada ha estado dedicada a la adaptación, y en esta mesa nos vamos a dedicar en concreto a aspectos que tienen que ver con el riesgo. En general lo que decimos es con el riesgo referido a diferentes ecosistemas, actividades, sistemas socioeconómicos, etcétera, pero en concreto hoy nos dedicaremos al ámbito empresarial. Para ello contamos con representantes de algunas de las más importantes empresas del país, y de entrada yo quiero pedir disculpas, por si al abreviar los currícula que he tenido, pues omito algún detalle que consideren importante, o sea que siempre tienen la posibilidad, por supuesto, de poderlo ampliar. Tenemos Luis Torres Basave, que está en la silla central, gerente de cambio climático en la dirección de medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático de Endesa. Luis Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja en Endesa desde 1989, y se ha dedicado durante la mayor parte de su carrera profesional a asuntos relacionados con aspectos legales y laborales. De 1992 a 1995 fue responsable en Bruselas de la representación institucional de Endesa ante la Unión Europea, y es gerente de cambio climático desde 2009. Daniela Torres, que está aquí en la silla a mi derecha, gerente de Green TIC y Medio Ambiente Telefónica. Daniela Torres Espinosa es ingeniería ambiental con estudios de posgrado en Energía y Desarrollo Sostenible y curso sobre el cambio climático en universidades extranjeras de prestigio. De 2006 a 2008 estuvo destinada en Iberoamérica, donde fue responsable de asuntos relacionados con el medio ambiente y ejerció la docencia universitaria. Desde 2008 desarrolla su actividad en la Dirección de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Telefónica en Madrid. Luis Casado Padilla, en el extremo más a mi derecha, director de Huella Ambiental y Unidad de Carbono en Repsol. Luis Casado es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Complementa su formación con estudios sobre liderazgo y gestión en centros de prestigio internacional. Comienza su carrera profesional en Repsol en 1996, habiendo impartido también docencia a nivel universitario. En 2012 es nombrado director de Huella Ambiental y Unidad de Carbono en el área de Seguridad y Medio Ambiente de la compañía. A continuación, brevemente, os ruego que cada uno haga algún comentario de lo que están haciendo sus respectivas organizaciones en relación con la acción frente al cambio climático y, en concreto, con la adaptación al clima futuro. Podemos empezar, por ejemplo, con Daniela, por mi derecha, y seguiremos en el orden de asiento. Gracias, Sergio. Bueno, gracias por la introducción y por estar aquí. Bueno, yo voy a contar brevemente qué es lo que hace Telefónica al ser una empresa multinacional que tiene su base aquí en España, pero operamos en la mayoría de los países de Europa y en la mayoría de los países de América Latina. Y, bueno, nosotros tenemos una visión integrada con lo que tiene que ver con el cambio climático enfocado a mitigación y adaptación y también con un enfoque muy de negocio. Primeramente, trabajar en todo lo que es eficiencia energética internamente en la compañía, reducir costes, optimizar procesos, sobre todo en nuestras redes, que es nuestro ADN, que es lo que permite entregar los servicios a los clientes. Y luego también trabajar en el desarrollo de estos servicios Green Tea o estos servicios de tecnologías de la información y comunicación para el cambio climático, para fomentar eficiencia energética en los clientes. Entonces, ese es el esquema general en el cual trabaja Telefónica. Como les digo, nuestra estrategia es global, es decir, las mismas medidas que implementamos en Europa son las mismas que llevamos a América Latina sin distinción. Los mercados son, si bien son diferentes en temas de tecnología, estamos a la par. En temas de adaptación específicamente, Telefónica trabaja en tres líneas. Primero, en todo lo que tiene que ver con la valoración del riesgo de nuestras infraestructuras, de esa red que les digo que es la que permite dar los servicios. Tenemos dos líneas de trabajo en temas de adaptación de nuestras infraestructuras, una en todo lo que tiene que ver con las redes fijas y móviles, y luego una muy especial en todo lo que tiene que ver con las estaciones de amarre de los cables submarinos, que es lo que permite conectar un continente con otro. Entonces, en zonas costeras, que es donde los cables degan, tenemos muchos temas de afectación a las infraestructuras que hemos trabajado en estos últimos años para valorar cuál es ese riesgo que tenemos. Luego también estamos trabajando en programas del uso de la infraestructura de telecomunicaciones, incluidos los cables submarinos, las estaciones base y las estaciones de telefonía fija, para promover programas o servicios de monitoreo de clima. Un ejemplo que es muy reciente, hace dos semanas en Brasil firmamos un acuerdo con el gobierno brasilero en que en nuestras estaciones base, es decir, en las antenas, podamos poner estaciones meteorológicas a nivel del país. Entonces, es uno de los proyectos que trabajamos a nivel global. Y bueno, para todo lo que tiene que ver con los cables submarinos, que les decía que es igual una parte muy importante para nosotros, estamos trabajando con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU y la WMO, que es la Organización Mundial de la Meteorología, la WMO. Formar un grupo, venimos en un grupo de trabajo ya durante mucho tiempo, de valorar el potencial que tienen los cables submarinos para monitoreo del clima en los océanos, monitoreo del clima y el monitoreo de los océanos. Y bueno, finalmente la tercera línea, que es una de las más importantes en Telefónica, que es esa búsqueda de negocios y nuevos servicios digitales, trabajamos en identificar servicios que ayuden al cambio climático a terceros, del monitoreo del clima, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, aplicaciones green o aplicaciones para adaptación, que igual estamos trabajando. Y bueno, eso es más o menos el tema general. Una cosa adicional también, que creo que es importante mencionar, es que Telefónica tiene un modelo global de Smart Cities, de llevar servicios digitales a las ciudades. Y bueno, estamos también trabajando para que, en las propuestas de valor a los ayuntamientos, incluyamos asesoría específica, en temas de uso de tecnologías de la información para cambio climático en ciudades, porque ahora las ciudades están trabajando muchísimo en sus programas de gestión del clima, en sus programas de acción climática. Y bueno, la adaptación es un tema que las ciudades, en esta relación que tenemos con ellos, como nuestros clientes, nos han dicho que ellos necesitan esas tecnologías que les permitirá adaptarse mejor en los próximos años. Eso y para terminar, en los minutos que tengo, solo me dieron cinco, es bueno, también esto es muy importante para Telefónica, trabajar de la mano con el sector. Para eso trabajamos en un ente de estandarización, que es la ITU, que es las Naciones Unidas para las Telecomunicaciones, en un grupo específico de tecnologías de la información y comunicación, y adaptación al cambio climático. Estamos desarrollando un manual de buenas prácticas, y bueno, este año para nosotros es crucial, ya que queremos desarrollar análisis de riesgos, riesgos y estudios específicos sobre cambio climático y adaptación en las tecnologías de la información y comunicación en general, obviamente en los países donde Telefónica está. Eso nada más. Muchas gracias, Daniela. Pues pasamos a Luis, tengo que decir, Luis Torres, porque hay una casualidad de los Luises en la mesa. Muy bien. Entonces, en primer lugar, Luis Torres, gracias. Estupendo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, voy a intentar de alguna manera también contar las actuaciones que lleva a cabo Endesa y que ha llevado a cabo Endesa en los últimos años en su lucha contra el cambio climático, y también hablaré un poco de las actuaciones en materia de adaptación, que hemos, bueno, hemos trabajado en un proyecto de adaptación bastante ambicioso que os contaré brevemente. Endesa, bueno, tiene un compromiso firme con la sostenibilidad que se refleja en su plan estratégico de sostenibilidad de cinco años, que acaba de terminar este año, y tiene un capítulo específico también de cambio climático en el que se recogen una serie de actuaciones. Entonces, entre las actuaciones de Endesa en cambio climático destacamos, bueno, una serie de actuaciones como su liderazgo en materia de I más D más I, medidas en eficiencia energética, medidas de ahorro de eficiencia energética en oficinas, medidas para reducir pérdidas en distribución de electricidad. Hemos llevado a cabo proyectos como de cambio de combustible de gasoil por gas natural en nuestras centrales en todas las islas, bueno, en fin, una serie de proyectos de gran calado de eficiencia energética. También somos líderes y hemos hecho un trabajo importante en movilidad eléctrica, movilidad sostenible. Hemos trabajado mucho en lo que es el tema de los puntos de recarga, somos líderes en temas de puntos de recarga rápida. Incluso el año pasado se hizo una iniciativa por parte de Endesa, se presentó, pionera en Europa, de recarga bidireccional o algo así, no sé cómo llamarlo, en donde se puede cargar el vehículo y el vehículo, o sea, la potencia que le sobra, la electricidad que le sobra, cargarla en la red, como una medida pionera en este ámbito, como ejemplo. Bueno, llevamos en el 2012, habíamos instalado ya 600 puntos de recarga en España y 40 en Latinoamérica, me parece, una cosa así. Bueno, es un tema en el que estamos bastante comprometidos y somos muy líderes. También hemos llevado a cabo trabajos en temas de smart grids, con un proyecto de telegestión muy ambicioso, que supone que la implantación de 13 millones de telecontadores en toda España, o sea, asimismo también estamos trabajando en proyectos de smart cities, como vosotros, pero nosotros en el tema de eficiencia energética y demás, entonces, tenemos uno en Málaga, otro en Barcelona, incluso se está trabajando en un smart city en Latinoamérica, en Brasil, en la ciudad de Buizos, creo que es. Bueno, luego, por ejemplo, también estamos calculando, bueno, hemos calculado nuestra huella de carbono y la hemos verificado con los alcances 1, 2 y 3, que eso a ti te sonará también, lo de la huella de carbono, y bueno, es un tema que nos ha llevado mucho trabajo y que estamos en ello, ¿no? También hemos sido de las primeras empresas en emprender este proyecto. Participamos en índices como el Carbon Disclosure Project, que, bueno, que analiza a las empresas en sus actuaciones en materia de cambio climático, y bueno, llevamos desde el principio, o sea, más de 10 años participando, y con unos resultados bastante buenos en general, ¿no? Y bueno, y luego, en materia de adaptación en concreto, pues, hace un par de años o algo así, pues la empresa decidió implantar un proyecto de adaptación ambicioso en todas sus instalaciones de generación y distribución eléctrica y en todos los países en los que opera Endesa, ¿no? Entonces, este proyecto, en lo que se refiere a las instalaciones de generación, bueno, pues, tuvimos en cuenta las centrales que consumen combustibles fósiles, nuestras centrales térmicas tradicionales, las centrales nucleares, las centrales hidráulicas y las energías renovables. Y con distribución, pues, se tuvo en cuenta las subestaciones, las líneas aéreas, las líneas subterráneas y los centros de transformación, o sea, abarcamos un poco todo, ¿no? El estudio de adaptación, bueno, a ver, espérate, estaba yo aquí con… Sí, bueno, se hizo un análisis de riesgos y oportunidades, se hizo un análisis de viabilidad, perdón, de vulnerabilidad, una metodología, se creó una metodología propia y una herramienta, y, bueno, estamos todavía un poco en la fase de comunicarlo, de comunicarlo, ¿no? O sea, el estudio se ha hecho y ahora, bueno, pues, estamos viendo un poco cómo lo comunicamos a todos los stakeholders de la empresa, incluso internamente también y demás, ¿no? Y estamos viendo incluso posibles medidas a implantar a futuro como consecuencia de este proyecto, ¿no? No sé, no sé qué más deciros. Bueno, básicamente esto es lo que… En el caso luego se puede… Sí, sí, luego puedo profundizar un poco en… Muchas gracias, Luis. ¿Y ahora Luis Casado? Muy bien, pues, de la misma manera, Repsol también es una compañía que desde hace varios años está integrando la problemática del cambio climático en su estrategia, ¿no? Como compañía, además, intensiva en energía, el foco se ha puesto en un principio en la mitigación y en la reducción de nuestras emisiones. Además, la presión que hemos recibido también como sector que participa en el mercado de comercio de emisiones, pues, nos ha movido también en esa dirección. No solo por la presión, sino también porque, desde un punto de vista de competitividad, es algo que ayuda a la compañía, o sea, que tiene esa doble vertiente de riesgo y oportunidad. Entonces, entre nuestras líneas de acción a nivel estratégico, pues, está la gestión de nuestros derechos en el mercado y nuestras acciones de cobertura. Ahí tenemos mesa de trading, pero tenemos también planes ambiciosos de reducción de emisiones de CO2. Por poneros un ejemplo, teníamos un plan de 2006 a 2013 que cumplimos el año pasado con un año de antelación, reduciendo dos millones y medio de toneladas de CO2 en ese periodo, ¿no? Y durante este año estamos trabajando en la definición de nuevos objetivos para largo plazo, para el 2020. Y, al mismo tiempo, trabajamos, como decías también, en la huella de carbono, no solo de nuestra compañía, con nuestros inventarios, también de nuestros productos, intentando resolver la problemática metodológica que hay alrededor de estos cálculos, especialmente también para nuestro sector, que es especialmente complejo por sus instalaciones. Y la siguiente fase que nos aparece, y aquí yo creo que comparto lo que se ha dicho a lo largo de la mañana, es que estamos todavía en un punto incipiente en el tema de adaptación, ¿no? Si nos centramos un poquito en la parte de adaptación y por daros un poco la visión casi como sector, pues sí que os puedo decir que como sector creo que todos somos conscientes de que nuestras instalaciones son instalaciones vulnerables al cambio climático. Pensamos en nuestras plataformas en el medio del mar, pensamos en nuestras refinerías, la mayor parte de las veces situadas en zonas costeras, y montones de infraestructuras logísticas que se pueden ver afectadas por el tipo de eventos que pueden derivar del cambio climático, ¿no? Entonces, esa conciencia existe. Si se acude a la respuesta al cuestionario que también ya se ha mencionado varias veces, al CDP, que es un cuestionario pues público, en el que todos podemos ver lo que todos opinamos y lo que todos estamos haciendo sobre el cambio climático, pues vemos que los riesgos que más se identifican dentro del sector Ilangás son los derivados del incremento del nivel del mar, los riesgos asociados también a mayor frecuencia de huracanes y tifones, y luego los que derivan de los cambios de las precipitaciones, los mayores periodos prolongados de sequía o inundaciones, ¿no? Estos tres tipos de riesgos son los que se han identificado y la mayor parte de las empresas del sector ven claramente como un riesgo posible a futuro, y en cuanto a su impacto en nuestra actividad, pues pensamos que sobre todo puede terminar generando una interrupción en nuestro suministro, bien de crudo, bien de productos refinados, o bien un incremento en nuestros costes operativos, porque hay acciones de mantenimiento que se ven encarecidas, equipos que pierden eficiencia, diferentes factores o incluso reparaciones, y ha habido daños por este tipo de eventos más violentos, ¿no? La respuesta, como os decía, todavía creo que es incipiente, a nuestro nivel ha sido más a través de asociaciones sectoriales, como IPIECA, IPIECA es la asociación para el sector oil and gas, para temas de medio ambiente y temas sociales, hemos participado como empresa en alguno de los grupos de trabajo sobre adaptación, allí pues se han identificado estos riesgos, se han establecido algunas pautas de cómo incorporarlos a los planes de negocio de las empresas, y se ha generado también una guía para desarrollar planes de adaptación, pero lo cierto es que es todavía una respuesta a nivel sectorial, y no ha llegado a bajar, creo que de manera generalizada, dentro de nuestras empresas. También mirando al CDP, pues vemos que más de 80 empresas del sector oil and gas muestran en su estrategia, que tienen estrategia de cambio climático, pero apenas 3, 4 tienen una estrategia clara y un plan concreto sobre adaptación. Ahí estamos, creemos que también todo lo que se hace sobre gestión de riesgos en nuestras compañías, que es también mucho, y podrá aportar, no partimos de cero, porque todo este tipo de eventos se recogen en nuestras estrategias de mitigación de riesgos, pero hay que darles el enfoque de cambio climático y de ver hasta qué punto estos eventos pueden ser más frecuentes o más intensos en el futuro, y hacer el análisis de cómo adaptarnos a ellos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos cumpliendo el tiempo, lo cual quiere decir que luego disponemos de algo un poco más dilatado para poder profundizar. Bueno, ahora la contestación de cada uno, o sea, no sé, podemos empezar por Luis Torres, ahora en estos momentos, en lugar de por Daniela. En la opinión de cada uno, y desde los diferentes ámbitos profesionales, ¿qué mecanismos sería necesario poner en marcha en las empresas, a pesar de que algunos ya se han comentado, para trasladar la información existente sobre adaptación al cambio climático a medidas concretas para reducir la vulnerabilidad a los impactos esperados? O sea, por ejemplo, Luis Torres, ¿puede empezar ahora? Yo creo que, aparte de que hace falta mucha sensibilización en la materia todavía, o sea, es un tema muy nuevo, bueno, la idea de hacer un plan de adaptación en una empresa, como en el caso de Endesa lo hemos hecho, yo creo que sí que es una buena forma de hacerlo, dentro de esa empresa, para llegar a la conclusión de que se hace falta tomar una serie de medidas para adaptarnos al cambio climático. Otra cosa que yo entiendo que puede ser buena y necesaria sería, a lo mejor, crear un catálogo de tecnologías en el que, bueno, se aportasen, hay un montón de cosas que están ahí, que hacen las empresas, incluso que a veces no lo saben, y que, bueno, y que pueden ayudar a todas las empresas y a las administraciones también a ver, bueno, cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, hay ya procesos internos en las empresas, iniciativas y demás, en los departamentos de ingeniería, de I más D y demás, que, bueno, yo creo que eso puede ser una buena idea, ¿no?, en este sentido, ¿no? Un catálogo de tecnologías podría ser. No lo sé, luego ya digo, lo del plan de adaptación, por supuesto, creo que es una buena cosa, ¿no?, dentro de una empresa, de la forma más amplia posible, un plan de adaptación que tenga en cuenta, o sea, por supuesto, bueno, también es que es un tema que sectorialmente, o sea, en el caso de las eléctricas, por ejemplo, pues, se evalúan las precipitaciones, eventos extremos que afectan especialmente a las redes de distribución, pueden afectar especialmente, y los temas de las temperaturas también, ¿no? Entonces, hombre, en el caso de los eventos extremos, yo creo que es algo en lo que se debe avanzar más, yo creo que no hay muchas proyecciones sobre este tema, ¿no?, todavía, o sea, es algo en lo que se debe avanzar más, también, al igual que el tema de la, antes se ha hablado de la colaboración público-privada, ¿no?, también es otro tema que es importante, ¿no?, que se avanzara más, ¿no?, el apoyo de la Administración, que yo creo que lo hay, ¿no?, pero quizás a veces lo que no hay es fondos, ¿no?, o no lo sé. El tema de los fondos internacionales ayuda y puede ayudar mucho, nosotros en nuestro estudio hemos analizado todos los fondos internacionales sobre la materia, y, bueno, por ejemplo, en Naciones Unidas hay muchos fondos sobre, para el fomento de energías renovables y de eficiencia energética, especialmente, también para otras cosas, que hay fondos, pues que son desde directos a indirectos, indirectos que pueden ser con forma de, como diría yo, de préstamos o de deuda, o algo así, ¿no?, esto es otra forma también que puede ayudar, ¿no? No sé, la sensibilización de la gente, cuando hay fenómenos extremos que lo ves en la televisión, pues esto a veces ayuda a sensibilizar a la gente, y si estos fenómenos incluso afectan directamente a la gente, por ejemplo, las olas de calor que todo el mundo las sufre, o falta de agua. ¿Y esto es suficiente para sensibilizar a la propia empresa? Porque hay veces que... Bueno, ayuda, puede ayudar, ¿no?, suficiente no creo, suficiente no creo. Para la propia empresa, hombre, si tiene, a causa de un fenómeno extremo, de un evento extremo, por ejemplo, en una empresa eléctrica, si le van las redes a la M, pues, hombre, sí, si ahí dice, oye, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, y hay que planificar, y las inversiones, ver costes, beneficios, y demás, ¿no? En el caso de las empresas eléctricas, las instalaciones tienen un periodo de vida, más o menos largo, que, bueno, que puede encajar con las medidas de adaptación, en muchos casos. Hay otras empresas en las que no, hay otras empresas en las que sus ciclos de vida son más cortos, y demás, ¿no? Bueno, es un tema que ahora mismo no es fácil, porque la situación actual de la mayoría de las empresas, como es la que hay en el país, que, bueno, por desgracia no es muy buena, pero sí que es algo que hay que tener en cuenta, y hay que ver las oportunidades, como se ha dicho antes, y ser, yo creo, hay que avanzar por ahí, ¿no? O sea, el futuro está por ahí, claramente. No sé, igual se me ocurre algo más luego. Yo tengo escritas muchas cosas, pero las tengo aquí desabazadas y no... ¿Luis Casado? Pues, yo creo que contamos con mucha información, hay muchas iniciativas, como se han mencionado, a lo largo del día, pero creemos que todavía no han llegado a bajar al nivel de detalle que necesitamos en el sector privado, o al menos en nuestro sector. Las iniciativas institucionales se centran generalmente en impactos, pues, como ecosistemas, biodiversidad, salud, y se han enfocado más posiblemente en impactos a nivel nacional, y todavía estamos en ese punto de arrancar y de encontrar y de trabajar juntos para identificar esos impactos, ¿no? Ahí creemos que iniciativas como la que también se han descrito, de la iniciativa ADAPTA, que es la comparticipación de diferentes sectores, pues, son útiles y pueden ser muy valiosas para el sector privado. Y esperaremos también a conocer las conclusiones para ver hasta qué punto nos pueden ayudar, ¿no? Pero vemos esto, que existen plataformas, que también se han mencionado, con información, pero ahora mismo me da la sensación un poco de que podemos, visto desde un sector concreto, una actividad concreta, con unos riesgos particulares para tu actividad, encontrarnos un poco perdidos, ¿no?, en ese mare magnum de información. Es que quizá lo que ocurre no es por el hecho de que hay que intervenir así directamente. Yo no tengo la seguridad de que a nivel general empresarial se tenga, digamos, la conciencia de la utilidad de un plan de adaptación, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí que tenemos ejemplos, ¿no?, de plan de adaptación. Pero yo no sé si, claro, yo no sé si se puede extrapolar, ¿no? O sea, que el propio plan de adaptación quizá debería ser como algo muy importante, ¿no?, que se debería considerar por parte, en general estoy hablando de las empresas, Sí, sí, bueno, claro, es que depende mucho de la empresa, del volumen y del sector también, ¿no?, y de dónde está emplazada. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, en nuestro estudio de adaptación, la verdad es que estamos contentos porque hemos salido como una empresa con una gestión óptima de cambio climático, muy pocos riesgos y demás, ¿no?, pero aún así tenemos algún riesgo en instalaciones que tenemos en Latinoamérica, en algún país de riesgo. Claro, no es lo mismo, o sea, tener una instalación en Marruecos que tenerla en Madrid y la adaptación no es lo mismo de una empresa eléctrica que de una empresa, no lo sé. Por supuesto, una empresa petrolífera, ¿no? Bueno, ellos también, la verdad es que es importante, efectivamente, totalmente, sí, sí. Perdón por la interrupción. Perdón. No, no, nada. No, yo, efectivamente, creo que tiene que haber un papel de concienciación, yo creo que las instituciones pueden ayudarnos en eso. A nivel de compañía, desde áreas concretas como las nuestras, más relacionadas con temas medioambientales, podemos ejercer esa labor, pero es cierto que al final prima una visión también de negocio y muchas veces lo que nos encontramos es con la dificultad de trasladar este tipo de riesgos que se ven todavía lejanos, en el largo plazo, a una realidad de plan estratégico de respuesta en un corto o medio plazo, ¿no? Nos movemos en ciclos de cuatro o cinco años, generalmente con la visión estratégica de las compañías en un sector privado y estamos hablando de riesgos que muchas veces tienen, estás viendo periodos a 20 o 25 años, ¿no? Entonces, llevar esto, como comentabais antes en alguna intervención, a un comité de dirección para que se tome una decisión sobre una gran inversión es difícil. Otra cosa es que no se puede ir avanzando en el desarrollo de estudios, planes y creo que Kepa lo mencionaba, pues primero se van tomando aquellas medidas que se ve que pueden tener un efecto positivo en una posible adaptación, pero que ya me dan algún beneficio también por algún motivo hoy día, ¿no? O otro tipo de medidas soft que ya también me ayudan a estar preparado y poco a poco voy recorriendo un camino, ¿no? Y posiblemente en unos años podamos dar pasos mayores. Se trata de empezar y de hacer ese recorrido más o menos sensato con la ayuda que podamos recibir de fuera, pues será bienvenida. Muy bien. Daniela. Sí, bueno, en Telefónico esta pregunta nos hicimos de hace varios años. En el 2007, cuando se definió la estrategia de energía y carbono de Telefónica, empezamos a trabajar y preguntarnos, ¿y cómo vamos a meter este tema de la adaptación y mitigación en la compañía? Y decidimos dos cosas. La primera es que todo el tema de riesgos climáticos lo íbamos a incluir dentro del modelo global de control del riesgo de la compañía. Entonces, ese fue un reto, porque Telefónica tiene un modelo de gestión de riesgos muy fuerte desde hace más de 10 años. Entonces, lo que nosotros hicimos fue conversar con la gente de riesgos y decir, ¿han valorado alguna vez los riesgos de cambio climático o los riesgos de desastres naturales o los riesgos de algún tipo? Y ellos dijeron, bueno, a veces hemos tenido algo así, algunos ejemplos en América Latina, pero nunca hemos hecho nada concreto. Entonces, nosotros trabajamos con la gente de la oficina de riesgos de Telefónica e incluimos los riesgos de cambio climático, los riesgos de desastres naturales dentro de los riesgos operacionales de la compañía. Entonces, esa fue una de las formas con la cual logramos, por primera vez, que se valoren estos riesgos de alguna forma. Y bueno, esto ha sido recurrente desde el 2007 hasta ahora y claro, hemos ido avanzando muchísimo en la valoración de los riesgos de cambio climático, como les comentaba hace un momento, sobre todo en las infraestructuras, en las redes móviles, en zonas costeras, en los cables submarinos que les mencioné hace un momento. Y bueno, las valoraciones se hacen desde un punto de vista de qué pasa si es que no hay servicio. Entonces, hay temas de indisponibilidad de red, cuánto tiempo nos demoramos en restablecer el servicio, cuánto nos cuesta restablecer este servicio, cuántos clientes vamos a perder mientras la estación o la central no esté funcionando, o que si es que la estación de amarre sufre algún problema. Entonces, todo eso se ha valorado en los distintos países, en los distintos casos. Y por suerte, en Telefónica se ha tomado la decisión de invertir en algunos proyectos que son críticos. Se hace una medición del desempeño, de las medidas tomadas, dependiendo de la criticidad del riesgo, cada trimestre o cada seis meses, se revisan los riesgos. Y bueno, creo que esa es una de las formas más fáciles, muy retadora al inicio, pero si es que se logra meter la valoración de los riesgos climáticos dentro de la metodología de riesgos de las compañías, eso creo que es un factor importante. Y bueno, también, como es tan difícil hablar y conversar a los equipos de operaciones de que tienen que ver cosas adicionales a lo que ven en su día a día, nosotros decidimos también fomentar proyectos específicos. Entonces, aparte de la valoración del riesgo, dijimos muy bien, ¿y cómo desarrollamos proyectos específicos en este tema? Entonces, hicimos dos proyectos muy importantes. Uno, hicimos el modelo de respuesta a inundaciones para estaciones base. Después de valorar el riesgo, dijimos muy bien, ¿qué necesitamos para dar respuesta a las inundaciones? Establecimos programas de entre uno y cinco años, lastimosamente no hemos podido llegar a lo que la adaptación en realidad pide, que es ir más de edad de los cinco años, ir a los diez o los quince años, pero tenemos ya un primer acercamiento de planes de control del riesgo de cinco años. Entonces, lo hicimos sobre todo en los países que son afectados por la corriente del niño y la niña en América Latina, Ecuador, Perú y Chile. Trabajamos con ellos y bueno, se extendió a fenómenos, porque el niño y la niña son fenómenos naturales que vienen desde hace mucho tiempo, que no son específicamente cambio climático, pero que en un futuro podrían verse afectados. Ese fue el primer proyecto que trabajamos. Y el segundo, bueno, en Brasil, igual con los equipos ambientales, con los equipos de sostenibilidad y de operaciones, lo que hicimos fue crear un modelo de sitio sostenible, un modelo de una estación base para redes móviles sostenible. Es decir, ¿qué pasa si es que llueve mucho? ¿Qué pasa si es que hay altísimas temperaturas? Necesitábamos sitios que puedan soportar eso. Entonces, hicimos un proyecto, ahora son muchas estaciones que tienen esto, y es lo que llaman en Brasil el site sustentable, o sea, el sitio sostenible. Entonces, este sitio es un sitio que está enterrado, la estación base está enterrada bajo tierra, obviamente, está enterrada y, bueno, no necesitamos, cubríamos la parte de eficiencia energética porque no necesitábamos aire acondicionado para el sitio. También estaba, al estar enterrado, estaba cubierto todo lo que tiene que ver con las altas temperaturas, que es algo que preocupaba muchísimo a la gente de red. Y, bueno, además del sitio, reduce muchísimo el impacto visual y es eficiente desde un punto de vista de ciclo de vida. Entonces, creo que el poder llevar esto y cómo mover el tema de la adaptación internamente hay que hacerlo también con proyectos. Y, bueno, este sitio nos ha servido muchísimo y se ha desplegado ya red en estos sitios importantes en Brasil, y ahora nuestro objetivo es llevarlo igual a otros países de América Latina. Entonces, ¿cómo pudimos llevar en Telefónica un poco la experiencia que nosotros tenemos? Es, como les decía, toda la parte de incluir los riesgos de cambio climático en el modelo global de gestión de riesgos de la compañía y luego con proyectos específicos y poco a poco ir demostrando que hay casos de negocio detrás y que se puede avanzar. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra cosa que añadir o… Comentar simplemente que en nuestro caso, con el proyecto de adaptación, una de las mayores dificultades que tuvimos, pero bueno, tampoco tal, fue para obtener mucha información de nuestras propias instalaciones. Entonces, en el caso de nuestras instalaciones de generación eléctrica, elaboramos un cuestionario específico por cada instalación y lo enviamos con una serie de preguntas que nos vinieron muy bien para el estudio y tuvimos una respuesta bastante buena. Tuvimos más dificultades en Latinoamérica. Con la respuesta, bueno, tampoco es tan fácil gestionar, pero bueno, también se hizo. Y luego ya con distribución se hizo de una forma distinta, porque ahí contábamos con información distinta y tal. Nos ayudó en el estudio Factor CO2, que hicieron un trabajo muy bueno. La verdad es que estamos muy contentos con él. Y luego quería también comentar simplemente que, bueno, hemos sido elegidos en DESA por la Oficina de Cambio Climático como empresa piloto del sector energético en la iniciativa ADAPTA y estamos trabajando en ello y, bueno, entendemos que es una iniciativa muy buena también para involucrar a todo el sector empresarial español en temas de adaptación. Yo creo que es una buena cosa. Yo no, por mi parte, no lo quería ni nada más. Nada más. Bueno, antes de pasar a las preguntas que pueda haber del público, que seguramente habrá, quizá ha salido algún comentario con respecto a la sensibilización y yo lo enlacería un poco más a nivel de, si se quiere, de conocimiento. O sea, yo no puedo ocultar, evidentemente, mi aspecto formativo y, por lo tanto, pues lo digo desde ese punto de vista. Y a las metodologías que se emplean para hacer las proyecciones climáticas. O sea, que a veces nos hemos encontrado con que hay dificultad para entender lo que puede significar el cambio climático. Antes ha habido una presentación de Meteoclim, que yo creo que ha sido muy interesante porque la ha sacado, digamos, de la parte académica y ha sido muy visual. Y un poco a eso me refiero desde el punto de vista empresarial. Porque a veces, según qué tipo de empresa se habla, pues da la impresión como que hay mensajes que han calado externamente dentro de los cuadros directivos de las empresas que no son mensajes científicos y que, por lo tanto, a nivel de la formación científica pues se puede tener una dificultad de acceder a las empresas. Y dentro de esa dificultad de acceder, pues quizá también está la interpretación que se debe hacer de los horizontes temporales a los cuales se hacen las predicciones. Porque eso tiene que ver con lo que la ciencia indica que representa realmente el clima y otras veces es lo que el político o lo que el gestor de una empresa le quiere pedir a un científico con respecto al clima, que muchas veces es de difícil compatibilidad. O sea que, no sé, si hay algún comentario en esta línea suficientemente corto, pues quizá podríamos pasar en diez minutos a que los asistentes pudieran intervenir. Y yo no sé si los que están viendo esto en streaming tienen capacidad de hacer alguna pregunta. Lo desconozco. No sé los técnicos. No veo por allí con el reflejo respuesta. Bueno, no sé. Un comentario corto. Un comentario corto. O sea, dentro de la empresa, para vender, entre comillas, un tema como este o para que tenga buena acogida por la dirección y demás, por un lado hay que, por supuesto, ver las bondades de un proyecto como este, que las tiene, y luego los horizontes. Hombre, nosotros, al principio del proyecto, los horizontes sean muy lejanos, corto, medio, largo plazo, que son así, pero de alguna forma los acortamos un poco para que también fuesen medidas más actuales, ¿no? Porque eso, por un lado, y luego, pues efectivamente, o sea, explicar muy bien en qué puede afectar realmente el tema y que se pueden hacer cosas y medidas importantes que, bueno, que te pueden evitar muchos costes, te pueden suponer muchos ahorros para la empresa. Sí, yo creo que esto del horizonte temporal es terrible, porque para poder convencer a la gente de riesgos, por ejemplo, que ampliemos el scope del análisis, por ejemplo, para el tema específico de los cables submarinos, tuvimos que crear un grupo de trabajo con la gente de TIUS, que es la gente que opera los cables. Entonces, ellos, delante de la gente de riesgos, dijeron, es que esto es un problema que en realidad lo estamos viendo ahora y que sabemos que hay. Y ahí se logró extender un poco más el análisis, ¿no? Pero yo creo que es muy importante para vencer esta barrera del horizonte temporal es, obviamente, contar con equipos calificados dentro de la compañía que entiendan el negocio, cómo podría afectar el riesgo climático al negocio. Luego, obviamente, también asesorarnos por terceros, que es gente experta en predicciones climáticas. Si bien nosotros conocemos lo que pasa en Telefónica, pero lo que va a pasar después, ahí tenemos que apoyarnos en terceros. Yo creo que esa es una de las bases para una buena decisión en temas de adaptación es, obviamente, contar con la comunidad científica que permita hacer modelos y cosas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Daniela. Yo creo que ahí el análisis técnico por parte de los expertos es fundamental para poder convencer internamente, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de escenarios a largo plazo, intentar acercarlos más al tipo de escenario temporal al que abarca la gestión de la empresa, ¿no? Que se haga de manera soportada por argumentos técnicos y científicos, que yo creo que al final, además, en nuestras empresas en general, son bienvenidos. No se toman decisiones y no hay un soporte técnico detrás creíble. Yo decía el comentario, porque, bueno, yo llevo muchos años metido en este negocio y entre ellos en la divulgación, desde hace bastante tiempo, y, por ejemplo, hace muchísimo más daño un comentario de decir, yo no sé qué pretenden los climatólogos en predecir el clima cuando son incapaces de predecir el tiempo de mañana, ¿no? O sea, este tipo de comentarios hace muchísimo daño, ¿no? O sea, y basta un comentario de este tipo para que tengamos que ser, como leí muchas veces con respecto a la informática, miles de científicos durante miles de minutos informando de lo que es la ciencia del clima, ¿no? Para intentar corregir un pequeño, pequeño, entre comillas, ¿no? Un defecto que se ha producido durante un pequeño intervalo de tiempo, ¿no? O sea, es muy complicado. Y yo creo que jornadas como estas, pues, ayudan un poco a poner el conocimiento en su sitio de qué es lo que se puede hacer y los beneficios que puede tener desde un punto de vista empresarial, ¿no? El tener en cuenta el clima para todas las actividades. Antiguamente no se tenía en cuenta el clima. Y también, y termino con esto y paso al público, recuerdo una conversación que tuve hace algunos años con Feliciano Fuster, que fue presidente honorario de Endesa y que fue presidente del Consejo Social de mi universidad. Y entonces me dejó muy impresionado Feliciano Fuster hablando de temas ambientales ya en la, digamos, en la fase última, ¿no? De su actividad. Continuaba siendo presidente... Sí, continuaba siendo presidente honorario de Endesa porque me dijo, mira, te reconozco que si ahora hubiera vuelto a empezar como ingeniero hubiera tenido una actividad completamente diferente de la que he tenido en toda mi vida. Entonces, es un comentario que a mí se me quedó grabado de Feliciano Fuster, como se le llama en Mallorca porque era de origen mallorquín y que tuvo una vinculación importante a mi universidad. O sea, yo lo recuerdo con muchísimo grado. Bueno, tenemos del orden de un cuarto de hora aproximadamente. Si hay alguna pregunta o algún comentario que se quiera hacer en la sala y si es directo, pues se puede dirigir a cada uno de los intervinientes. Si es un comentario general, pues, no sé, tiene libertad cada uno de ellos para poder responder o dar su punto de vista. Vaya, parece que esta vez. A ver, tenemos a Kepa que quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Muy bien. Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo creo que Daniela ya nos ha dado alguna pista, pero de cuál es la relación entre medio ambiente y gestión de riesgos dentro de las compañías, porque las tres personas que estáis hoy aquí venís, yo creo, del punto de vista más medioambiental. ¿Cuál ha sido o cómo valoráis vosotros la relación que habéis tenido con los departamentos de riesgos? Es decir, bueno, primero, ¿en qué sentido llega la preocupación? ¿Es la gente de riesgos que dice a los de medio ambiente oye, este es un tema que estamos viendo, que está presente y que queremos trabajar? ¿O es más bien la gente de medio ambiente que dice a los de riesgos oye, no sé si estáis teniendo en cuenta esto porque este es un tema clave, que se está moviendo, que está cambiando? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la dirección de esa relación? Y luego, ¿cuán fácil ha sido la interlocución con ellos o que comprendan este tipo de variables? A cualquiera de los que están en la mesa. Gracias. Gracias. Ahí se empiezo yo. Bueno, yo por mi parte, a vosotros sabes que Pallo, y lo habéis comentado antes, son seis meses los que llevo en este puesto y tengo que reconocer que cuando surgió la oportunidad de hablar sobre adaptación en la EOI, una de las dudas que tuve es, bueno, tengo que hablar yo y empezar a prepararlo, debería hablar nuestro director de riesgos, ¿no? Porque realmente creo que son dos áreas que deben trabajar de la mano, que es lo que nos ha explicado también Daniela que han hecho en Telefónica. En nuestro caso, bueno, tenemos la suerte de que el anterior director de Sobre y Medio Ambiente ahora es nuestro director de riesgos, con lo cual creo que el tema le llegará fácilmente. Pero lo cierto es que creo que llega primero por las áreas de medio ambiente, que es donde surge la preocupación por el cambio climático y donde se tiene quizá la visibilidad de lo que está pasando más que desde las direcciones de riesgos, ¿no? Y por otra parte, algo que algo lo he dejado entrever un poco cuando hablaba antes, existen ya cosas hechas, yo creo que al menos a nivel de nuestra compañía y de nuestro sector, porque muchos de estos riesgos ya se identificaban como riesgos para nuestras instalaciones. Aquellas que están en el Caribe o en el Golfo de México, pues ya se prevé que pueda haber huracanes, ¿no? O en Puerto Llano, en la refinería de Puerto Llano, pues sabemos que puede haber sequías muy prolongadas y las hemos tenido y se han tomado acciones o inundaciones en Cartagena. O sea, quiero decir, este tipo de eventos están ahí. Otra cosa es que se les ha llegado a dar ese enfoque y tenemos que trabajar en esa línea. Pero creo que vendrá en el camino de dirección de seguridad medio ambiente hacia riesgos, involucrarles y hacer algún tipo de trabajo conjunto. Para el caso de Telefónica, fue al revés. La gente de riesgos ya tenía levantado el modelo de riesgos e incluía los riesgos operacionales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, a nivel global, yo estoy en la oficina corporativa y cuando en 2007 se creó la Oficina de Cambio Climático y Eficiencia Energética, que es el interrector de estos temas, lo que hicimos fue sentarnos con ellos y decir, a ver, dentro de los riesgos operacionales podría haber estos, estos, estos. Ya tenían identificado desde hace varios años el tema de los desastres naturales como tal, pero como riesgo de cambio climático, no. Entonces, empezamos a trabajar con ellos, esa fue la primera parte. Pero la segunda parte, que fue la más importante para el éxito de esta inclusión, fue trabajar con los equipos de operaciones de los países. Es decir, no la gente de medio ambiente, obviamente siempre apoyando, pero lo que hicimos fue trabajar con la gente de operaciones, o sea, los que gestionan la red, los que ven al día a día, qué es lo que pasaba. Entonces, con ellos hicimos la primera valoración de los riesgos y en ese momento se elevó a riesgo corporativo los temas de cambio climático, como les digo, dentro de los riesgos operacionales de la compañía. No es una categoría adicional, sino dentro de los riesgos operacionales están los riesgos ahí. Es un reto. ¿Qué ha pasado durante los últimos años? Que, por ejemplo, otros riesgos ambientales, como qué sé yo, el tema de la generación de residuos o cosas así, eso sí ha sido promovido por las áreas de medio ambiente, pero lo que tiene que ver con cambio climático ha sido la oficina y la gente de operaciones que son los que están en la red. Luis, ¿tienes algo? Evidentemente, las direcciones de medio ambiente y los responsables de gestión de riesgos trabajan de la mano, pero como decía Luis, pues también entendemos que la gente de riesgos hacen caso de lo que le decimos la gente de medio ambiente, que trabaja a su vez también íntimamente, por ejemplo, con ingeniería, con la dirección de ingeniería en todos los nuevos proyectos que ahora se hacen poco, pero bueno, en todos los proyectos y ahí también se detectan una serie de riesgos. También es la idea que ha dicho Luis es buena y es cierta de que muchas cosas que a lo mejor no parecen riesgos pero lo son y que no se califican como tales y que están ahí. Yo creo que la labor de detectar lo que realmente son riesgos es importante y desde luego en cualquier cosa de adaptación tiene que estar totalmente implicada en el área de riesgos desde el principio, clarísimamente. Siguiendo esta línea, muy concreto, ¿y habéis encontrado resistencia en algún momento por parte de, digamos, del departamento, de la empresa que se dedique a riesgos en general en relación con el cambio climático? ¿Alguna vez habéis encontrado que no son receptivos a este tipo de consideraciones? Si lo habéis sentido, vamos, es una cosa muy subjetiva. Yo entiendo que cuando se pretende implantar algo que cuesta mucho dinero pues ahí siempre hay un tira de afloja, claro, pero esos son temas internos de una empresa que siempre surgen algún pequeño roce, pero vamos, eso no... Me refería más bien a aspectos más conceptuales, o sea, no a aspectos económicos, que evidentemente hay que hacer una priorización y entonces la empresa tiene que tomar la decisión que considere más oportuna. Yo creo que no, que ese tipo de riesgo conceptual no existe. Se puede dar el tipo de, decíamos, el tipo de problema que decíamos, de abordar una inversión que tengas que justificar en un plazo de tiempo largo, puede haber resistencia, pero de negocio, pero yo creo que al concepto como tal no. También es cierto que en mi experiencia y en la de mi compañía hasta la fecha creo que hemos estado más centrados, como decía también al principio, en la mitigación, en el problema de más corto plazo que era reducir nuestras emisiones y en eso seguimos. Pero una vez que se ha abierto ese camino, creo que el continuar hablando de otros temas relacionados con la misma problemática no generarán resistencia. Eso espero. ¿Hay alguna? Sí. Aquí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Con respecto a empresas como Repsol o Endesa con grandes infraestructuras que por definición se tienen que tener en cuenta, bueno, los cables submarinos que tienen que tener en cuenta mucho los desastres naturales y eso seguro que se ha hecho desde el principio, ¿qué pros y qué contos, o sea, qué cosas diferentes tiene orientarlo desde el punto de vista del cambio climático? En realidad, para lo que se prepara la infraestructura es para un huracán o para una inundación. No sé si independientemente de si es por cambio climático o no y qué características especiales tiene tratarlo desde el punto de vista de cambio climático. Bueno, si quieres comienzo yo por alusiones. Bueno, efectivamente yo creo que en muchos casos nos llevaremos la sorpresa de que muchos de nuestros activos ya están preparados de alguna manera para eventos que tienen que ver con el cambio climático. Como también os mencionaba, una refinería como la refinería de Cartagena pues está preparada para las inundaciones. Ahora cuando hemos hecho la ampliación, el proyecto de ampliación contemplaba una rambla que yo recuerdo a todos los ingenieros quejándose porque decían que iba a recoger el agua de media España cuando lloviera porque ya nos habían propuesto las autoridades locales que tenía que cumplir una serie de requisitos la mayor avenida de agua de los últimos 50 años. Vosotros sos especialistas en clima pero te digo esa rambla recogerá agua en consideración. Por ejemplo, el suministro de agua también es una zona con problemas hídricos y había proyectos para desalinización en la zona y buena parte del agua que recibe la refinería tiene su origen. O sea que ya hay medidas que efectivamente ayudarán o estarán ahí cuando analicemos los riesgos y su impacto. Otros, pues a lo mejor hay que tenerlos en cuenta ahora porque nuestras compañías cambian. Lo hablaba antes con un compañero que está aquí conmigo hoy. Hago hoy un estudio de cómo es Repsol hoy pero si estábamos hablando de 20 años pues es que nuestras instalaciones de extracción de crudo pues algunas habrán dejado ya de producir, otras habrán surgido pues bien el diseño de las nuevas instalaciones pues a lo mejor hay que tener en consideración que las condiciones climáticas en esa zona van a cambiar en un entorno de tiempo lejano porque esos activos que todavía no existen sí que vivirán 50, 60, 40 años y hoy estamos haciendo el proyecto pues a lo mejor a nivel de proyecto de ingeniería es donde tenemos bastante que hacer y luego hay otro tipo de factores que quizás no son tanto relacionados con catástrofes sino cómo pierdo eficiencia, cómo me afecta mis costes, algo se ha dicho a nivel de redes eléctricas pasa igual con eficiencias de equipos que afectan a tus consumos, a su mantenimiento, pues hasta qué punto es posible prever algún tipo de acción para también mitigar ese tipo de efectos. Pero es verdad que yo creo que habrá bastantes cosas que las tendremos ya previstas porque cierto tipo de eventos alguna vez se dan y ya estamos preparados. Para complementar en Telefónica creo que hay una diferencia que la hemos podido identificar es la capacidad de respuesta porque cuando tienes un evento extremo, un desastre, un terremoto o algo la capacidad de respuesta que tienes que tener tiene que ser mucho más rápida y a nivel de costo es mucho mayor. En cambio, si es que tú haces inversiones faseadas para temas de cambio climático o inundaciones que son un poco más previsibles, previsibles es mucho más fácil hacer estas inversiones, pero tú tienes que considerar que si tienes un terremoto el dinero tienes que desembolsar ese rato. En cambio, si es que tú haces un planning, tienes un planning cuando no es desastre natural va un poco más a largo plazo. Creo que esa es la mayor diferencia. Estoy de acuerdo con ella en lo que has dicho de la capacidad de respuesta es un tema muy importante. Nosotros hemos tenido también algún episodio con problemas en la red, por tormentas que se pueden calificar de eventos extremos y con corte de luz a miles de personas o lo que fuera y la verdad es que nuestra capacidad de respuesta ha sido siempre bastante rápida. Ese ha sido el problema. El tema de los eventos extremos es que es muy difícil de prever todavía. Es un tema que cada vez hay más episodios y poco a poco se va avanzando ahí pero todavía no hay mucho en este tema. Y una cosa más para terminar porque creo que es importante y no lo hemos mencionado es todo lo que tiene que ver con las pólizas de seguro también. Entonces tú dependiendo del evento las pólizas de seguro difieren. Unas cuestan más otras cuestan menos y eso también es importante. Es que es importante la capacidad de respuesta. Si uno piensa un poco influye en la vulnerabilidad. O sea, un mismo fenómeno con la misma probabilidad los efectos son muy diferentes dependiendo entre otras cosas de la capacidad de respuesta. Por lo tanto es fundamental. Y con respecto a los fenómenos extremos evidentemente es un tema complicado pero sí que se pueden hacer cosas. Sí, sí. Esperemos. ¿Alguna intervención más en la sala? Veo ya caras muy cansadas. Así como muy esperando a que digamos que esto se acaba y se acaba efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a los intervinientes a estos y a los anteriores y muchísimas gracias a los organizadores por el habernos permitido estar aquí. Un minuto antes de concluir. Además, siendo consciente de que soy el último obstáculo que os separa de la comida, me habían pedido que hiciera unas conclusiones, una recapitulación de lo que se ha comentado pero bueno, yo creo que hemos estado andando en el mismo mensaje. Tenemos de partida un mundo que está cambiando es un mundo que juega al plinco clima como nos decía Carlos que está haciendo que las condiciones de partida de muchas organizaciones sean diferentes y las organizaciones están cambiando y hemos estado viendo un poco todo el ciclo de ese cambio. Hemos visto desde cómo pueden las organizaciones y están interpretando la información climática, hemos visto herramientas que están utilizando las organizaciones para poder interpretar esa información y para poder actuar y hemos visto un montón de experiencias de distintas empresas pioneras en este ámbito. Yo sí quisiera decir como un elogio a las organizaciones que han estado aquí en esta mesa que hay más gente que la que está aquí, hay más organizaciones que las que han estado en estas dos mesas de trabajo contándonos su experiencia pero tampoco hay mucha más. O sea, que igual podríamos haber hecho otra jornada como esta con otros ponentes pero ya la tercera yo creo que nos habrían faltado ideas a lo mejor para llenar las mesas o sea que es un tema innovador. Hemos visto empresas de muy distintos perfiles en la mesa de oportunidades hemos visto cosas que sorprenden organizaciones de un perfil si Nacho me lo permite más tradicional como puede ser una empresa como FCC de construcción, infraestructuras, etcétera que se está planteando crear una unidad de negocio específica para temas de cambio climático. El ICEX nos ha comentado la importancia que tiene para la competitividad de las empresas españolas y como un elemento de exportación se llame o no se llame cambio climático pero es algo importante y es algo que tiene que tiene sentido desde el Banco Santander Begoña nos ha contado también cómo han interiorizado eso desde una óptica financiera y al final hemos visto la importancia que tiene en esto y en otros aspectos de la vida la financiación y el rol de los bancos que es que es muy importante hemos visto también desde la vertiente de riesgos yo creo que también ese planteamiento bipolar si me permitís la expresión clínica entre oportunidades y riesgos yo creo que tampoco es tan clara porque luego Daniela nos ha estado contando cómo empezaron a trabajar con el tema de riesgos con operaciones pero por otro lado cómo descubrieron también que eso podía tener oportunidades de negocio y que su organización podía ser un proveedor de servicios también en esta área que es algo parecido también que lo que nos han contado los compañeros desde Endesa y de Repsol en el caso de Endesa abordando un estudio de análisis de vulnerabilidad para todas sus plantas en el mundo que se dice pronto pero que da una señal también de la importancia que se concede a este tema dentro de las empresas y Luis también nos ha contado desde el punto de vista de Repsol cómo se está trabajando para integrar todas las vertientes que influyen en las nuevas plantas en las plantas existentes incorporando gestión de riesgos incorporando aspectos de negocio o sea que yo creo que estamos viendo que se están que se están moviendo cosas probablemente yo una conclusión que saco no sé si es compartida por todo el mundo pero es que adaptación al cambio climático no es algo diferente sino que es tal vez algo más o sea no es que tengamos que hacer las cosas de otra manera no es que tengamos que empezar a trabajar en las organizaciones de una manera diferente ni que tengamos que crear nuevas metodologías ni nuevas herramientas a lo mejor en algunos casos sí pero sobre todo es incorporar una variable nueva a la forma en la que estamos trabajando y tener en cuenta dentro de nuestra dinámica habitual de funcionamiento esas variables incorporando al sector público que eso yo creo que también ha sido muy claro ha habido peticiones específicas Luis también nos decía necesitamos información más específica porque lo que tenemos está bien pero si queremos trabajar a nivel de empresa y a nivel de instalación necesitamos información más clara necesitamos formación necesitamos en definitiva integrar el cambio climático dentro de nuestras organizaciones y en la anterior mesa se ha hablado mucho de integrarlo primero a un nivel de dirección es decir hay que subir un escalón también en las organizaciones para que tenga un planteamiento verdaderamente estratégico y verdaderamente de negocio y también integrarlo de alguna manera con una óptica de negocio con una óptica de bueno vamos a añadir esa variable en nuestra planificación económica pero vamos a tener las empresas vamos a seguir queriendo tener buenos resultados a final de año vamos a querer seguir produciendo mucho a final de año sencillamente vamos a tener que incorporar este elemento para poder hacerlo y además contamos con el respaldo de la financiación que yo creo que también ha sido uno de los elementos claves sobre todo en la anterior mesa que hay un montón de instrumentos y de herramientas climáticas tal vez un poco lejanas de momento pero que nos pueden aportar muchas herramientas para en este ámbito y eso era yo quería dar las gracias también siguiendo como comentaba Sergio tanto a los asistentes a los ponentes y a los organizadores por estar aquí y me gustaría que esto no sea un adiós sino que sea un hasta luego porque yo creo que está muy bien que tengamos este tipo de encuentros en un tema tan nuevo para poder intercambiar experiencia para seguir contándonos las cosas que estamos haciendo porque las no el intercambio de esa información y las experiencias las buenas prácticas que estamos poniendo en marcha son esenciales para que esto pueda para que esto pueda seguir adelante y nada más muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.